¡Hola, buenas! Aquí es Kulio y volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Chicos, seguimos aquí con Survilina Jr. en el domingo día 28 del invierno del segundo año. Y bueno, pues nada, gente, continuamos ya en los compases finales de lo que sería la historia principal. Ya veremos, chicos, cómo se va dando la cosa y nada, gente, a ver qué pasa mañana. Lo vais a ver en el capítulo de hoy, así que a ver, a ver si conseguimos la estatua de la perfección a la primera. Yo creo que sí, vamos bastante bien, así que no creo que tengamos ningún problema. ¡Saludos! Soy la reina de la salsa, aquí para enseñaros otra receta de mi libro de cocina secreto con la que chuparos los dedos. El plato de esta semana es cóctel de gambas, otro buen aperitivo para ti. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, chicos. Perfecto, me parece genial. Bueno, a ver qué correo tenemos. Sandy nos dice, ven a visitarme pronto, me aburro como una ostra, he incluido un regalo. Vale. Muy bien, gente. A ver, aquí la verdad que tenemos muchas cosas que no necesitamos, ¿vale? Por lo pronto vamos a pillar estas semillas, vamos a pillar estas. Y los huesos también me los voy a llevar encima. Vamos a ver, recursos y tal, yo creo que aquí no deberíamos dejar. Creo, ¿eh? Eso fue una flipadilla por mi parte. Pero bueno. Esto sí, el corcho de calidad está bien tenerlo aquí. Vale. Todo lo que sea semillas primero y luego ya vamos viendo. Vale. Vamos allá. Ay, pero claro, si hago esto no puedo recolectar nada. Estoy bobo, gente. Bueno, vamos a hacerlo así. Claro. Semillas variadas. Vamos a ver, chicos. Recolectamos todo, vemos cuánto hueco queda y... Y vamos viendo, ¿eh? Porque la verdad que lo tengo aquí bastante... O sea, tengo muchas cosas. Gente, es que ya tengo el inventario lleno, pero es que esto es lamentable. A ver. La piña ya no la pongo, chicos. La piña ya... Ya la piña... El ruibarbo también fuera. Esto también. Ok. Y esto aquí. Perdón, chicos. Vale. A ver, chicos, que he bebido un poquito más porque me estaba ya atragantando. Vamos a poner fruta taro. Fruta taro. Aquí a plantar. Tenemos que perder un poquito de tiempo, pero... Pero bueno, se hace, ¿vale? También estaría bien largarnos a... A hacer un par de cosas. Quieto, el carbón. No, el carbón ni se te ocurra. Es cool. ¿Cómo vas a... Los recursos principales perderlos ahí? Estás bobo. ¿O qué te pasa? Vamos a vender... A poner esto. Y me voy. Me voy, chicos. Necesitaríamos un cafelito o algo. ¿Qué te pasa, lo que hijo? Me gustan las piñas. A mí me gusta la piña también, ¿eh? Bastante, además. A ver. Traigo... Cosas. Toten de granja por 5, no. Pero la televisión tropical sí me interesaría, ¿eh? El pudin de plátano. La receta, por supuesto. Una falda destinada a convertirte a ti en la fiesta del guau. Gente, esto... Rentará. Yo quiero la tele. La tele, chicos. La tele. Silla tropical. Ostras. Esto también me gusta. Bueno, la tele tropical era mi prioridad. Ahora mismo. Y la receta. Y tenemos ambas cosas, así que... Podemos volver a nuestra granjita. Ponemos la tele. Ponemos más semillas de taro. Que, por cierto... Por cierto, no me quedan, ¿no? ¿He gastado todo o qué? Claro, las he gastado haciendo la mejor a esta. No me he dado cuenta. Pero bueno, tenemos bastantes, yo creo. Porque tengo ahí muchas guardadas. Así que no debería haber problema. Y me imagino que las de calidad oro nos darán más semillas. Deberían dar más semillas. Vale, tele de plasma, chicos. Va afuera. Y ponemos esta. Información de pesca. Mirad, chicos. Qué chulada. Impresionante, ¿eh? La tele. Me gusta mucho, ¿eh? Esta tele aquí. Le estamos dando un toque muy... Muy chulo a la casa esta. Me lo estoy currando bastante, la verdad. Menos mal, chicos, que yo siempre guardo semillitas, ¿eh? O sea, guardo de todo. Siempre, siempre, siempre. Vale. Al principio, ya está. No me hacen falta más. Vámonos. A casa. Ya tengo tele de plasma para mi casa normal. Genial. Vamos a ver ahora las tareas diarias y las cositas que tenemos por aquí. Y después a recoger. ¡Ojo! Tiene tres algas. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Cómo voy de hueco? Mal. Pues entonces vamos a hacer primero esto y después ya las tareas diarias, ¿vale? Esto sigo sin saber de qué nos va a servir, ¿vale? Pero me imagino que servirá para algo, en algún momento. Digo yo. Digo eu. Vale, voy a guardar materiales. Guardamos aquí. Y tres alguitas, hemos dicho, ¿no? Vamos a ver, chicos. Tres algas, tres algas. ¡Ojo! Aumentado. Perfecto. Pues nada, vamos ahora sí a darle caricias a los animales. Está bien porque no es muy tarde y hemos conseguido bastantes cositas. Vamos a ver esto cómo está. Decía máquinas listas no sé cuántas. Eso es que tenemos aquí, claro. Tenemos aquí el oro y el moro. Bueno, pues esto se va a quedar así, chicos. No lo voy a recoger. Vamos a sincronizar el tiempo de todos y así lo soluciono, ¿vale? Loqui. Tranquilízate, hombre. Vale, la tele ya está ahí puesta. Y la perla va aquí. Bien. Muy, muy bien. Regalos, gente. ¿Cómo va el tema social? A ver, Penny necesita un regalo. Bueno, Penny necesita muchos regalos, claro. George, Lewis, Jody, Willy, Hass, Evelyn. Mucha gente, chicos. Tenemos aquí muchísima gente. Vincent, Alex. Vamos a darle vino a todo el mundo. Tortitas de cangrejo a este hombre. Un par de diamantes me llevo por si acaso. Me llevo esto, me llevo esto. Y me faltaría jazz, chicos. Me falta jazz. ¿Qué le damos a jazz? A ver. Tengo huevetes. No. Le gustaba el pudin de ciruela, ¿no? Ah, jazz. Pues vamos a pillar unas cirulitas salvajes. Que creo que debo tener en algún sitio. Solo puedo hacer uno. Qué asqueroso. No tengo más ciruelas salvajes. Qué asco. Pudin de ciruela. Marchando. Bueno, pues ya tengo el regalo de jazz. Y llevamos siete cosas. Yo creo que sí. Que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Vamos a ir viendo sobre la marcha. A quién se lo damos. Y... Marchando. Vamos a ir hacia... Donde Marni. Vamos a ir hacia donde Marni. Porque estoy dándome cuenta de una cosa que podemos hacer. Emily quiere regalos, chicos. Emily necesita. Es que estaba a punto de llegar al máximo. Emily sí necesita un regalito. Ahí tienes. Jody y Kent. Jody. Jody, 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 Jody. Jody también, chicos. Ambos dos. Ambos dos. Necesitan regalo. Pero no están en casa. Hoy es domingo. No están en casa. Qué cosas, ¿eh? A mí lo que me interesaría... A ver, Lea, no sé si está al máximo. Pero por si acaso sé que eso le encanta. Así que le doy el vino ya. Y si no está al máximo... Poco le falta. Otro tren está pasando por Starry Valley, chicos. A ver, estaría muy bien ir a verlo. Pero como comprenderéis... No me va a dar tiempo. Por mucho que quiera. Porque estamos en la otra punta del mapa. Bueno, Mariposa. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por pasarte. Vale, vale. Hemos cumplido aquí también. Nos faltaría Pierre, chicos. Pierre. Pierre y... Y Leo. Pierre y Leo. Bueno, y Clint. Y... Crobus. Y el enano. Bueno, Crobus lo tenemos fácil. Y el enano también. Crobus es ir tirando de dinero todos los días. Y fuera. No es complicado. Se nos olvida guardar un huevete para Crobus. No pasa nada, chicos. Se hace así. Y... Compramos uno. Le damos otro. Y nos vamos. Y luego nos faltaría, pues... Vinito de Grosella. Que solo tengo cinco para los que nos faltan por regalarle cosas. Que son unos cuantos, ¿eh? Incluido el alcalde. Mira, Harvey. Toma. Aquí no hay nadie, chicos. ¿Qué está pasando? Willy, que también... Willy, Willy, Willy. ¿Qué pasó? Willy también hay que darle cosas, ¿eh? Hombre. Se me había olvidado. Alcalde. Y me faltaría, creo que Clint. Alex. Evelyn. George. Alex. Es un regalo chulísimo. Evelyn. Y para George... Le voy a dar un queso, chicos. Gracias. Por lo menos. Tengo algo para entregarle. Me falta Clint solo, ¿no? Entonces. ¿Y el enano? Clint y el enano. Sí, sí. Y habríamos hecho... Yo creo que de las mejores rondas de regalos que he hecho últimamente. La verdad. Pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia, gente. Ha salido muy bien. Muy redondo. Ah, no, gente. Nos falta alguien más. ¿Qué regalo tan divertido? Nos falta Leo. Ya decía yo. Era todo muy bonito para ser cierto. Así que vamos a intentar encontrar a Leo. Bueno, el enano, el enano, chicos. Le tenemos aquí. Ya que estoy. Y ya nos faltaría Leo solo. Bueno, y Sandy que está en el desierto, pero yo creo que ya no cuenta, ¿no? Yo creo que no. Que le podemos llevar el regalo si queremos, ¿eh? Si nos queremos quitar hoy regalos aquí a Tutiplen. Bien, poder podemos. Otra cosa es que me interese. A ver, Leo, ¿estás aquí? No, no está. ¿Estás con Linus? No, tampoco. Pues... No sé dónde estará este muchacho. Está por ahí perdido de... De la mano de Deus. Eso de ahí me desconcerta. Y si le doy con esto... Parece imposible de mover. Ostras. No dice que parece que no se pueda mover, sino que parece imposible. Cuidado, ¿eh? Con eso. Cuidado, cuidado. Una cosa que se me ocurre intentar es ir a ver a Sandy con un viaje rápido. Igual es buena idea, igual es mala idea. No lo sé. El tiempo lo dirá. Así que... Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué queríamos de aquí? Esto. A ver, estos tótems de viaje rápido al desierto me los he comprado exclusivamente. Para darle los regalos a Sandy, ¿vale? Que lo sepáis. Para que estemos donde estemos y sea la hora que sea, podamos venir y darle un regalo. Perfecto. Y se le puede dar. Así que genial. ¡Oh, me encanta que me regalen cositas! Sí, bueno, a todo el mundo, ¿no? Le gusta que le regalen cosas, chicos. Yo creo. No sé, ¿dónde puede estar, Leo? ¿Vosotros os hacéis a la idea? ¿De dónde puede estar? Yo es que no tengo ni idea. Bueno, vamos a dormir. Lo primero que tenemos que hacer mañana al levantarnos es, en cuanto abra Clint, ir a por la azada. Antes de que te vayas a dormir... Toma, gracias. Es un regalo muy especial. Un regalo, hombre, a Penny, chicos. Nos faltaba la más importante. 22.000. 22.000. Y hemos vendido semillas y tal y cosas. 22.000. Está muy bien, ¿eh? Claro. Ojo, hemos conseguido todo este dinero por la isla, ¿eh? Por los cultivos de la isla. ¡Uh! ¡Cuidado! Mi querida nieta, han pasado muchos años desde que hablamos por última vez. Era solo una niña, ¿lo recuerdas? ¡Mira lo lejos que has llegado! Aunque a lo mejor te has olvidado de mí, siempre he estado aquí. ¿Sabes? Mi cuerpo ha abandonado este mundo, pero mi corazón se quedará para siempre en Stardew Valley. ¡Ya llevas aquí dos años! ¡Qué orgulloso estoy de ti, querida! Yo jamás fui tan buen granjero como tú. Tu esfuerzo supone un orgullo enorme para nuestra familia. Puedo sentirlo. Mi espíritu está listo para descansar. Te deseo lo mejor. ¡Adiós, abuelo! El futuro de la granja temporada 4 está ahora en tus manos. ¡Hasta siempre! ¡Adiós, abuelito! Vale, gente. Me he quedado sin garganta, pero después de este momentazo, vamos a ver la televisión en el lunes, día 1 de la primavera del tercer año. Bienvenidos a Vivir de la Tierra. Aquí volvemos con otro truco para vosotros. Esto va para todos los novatos. Cortad madera y bla, bla, bla. Novato, yo. ¿Yo, novato? ¡Ja! Me ofendes. Vamos para afuera y no voy a volver a ver ese programa. ¡Uuuh! ¡Olé! Las 4 a la primera. Perfecto. Hola, Survilina Junior. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Por fin me he puesto las pilas y voy a hacer una exposición de arte esta tarde en la Plaza del Pueblo. Ven entre las 3 y las 5 si quieres estar presente. Bueno, ya veré lo que hago. Tengo muchas cosas que hacer. Y muchas cosas en las que pensar. Así que déjame tranquilo. Estimado cliente, muchas gracias por visitar Piers. Este sobre incluye la parte que le corresponde como devolución por el programa de puntos. Y perdona por hacer una plantilla. Que lo disfrutes. Vale, chicos. A ver, habría que ir a por el azada, pero todavía está cerrado el... El garito. El garito. Así que, bueno. El garito de Clint me refiero. La tienda de Clint. Así que tenemos que esperar. Y como tenemos que esperar, pues vamos a ir haciendo nuestras movidas. A ver, ¿tendría que limpiar todo esto? Sí. ¿Que lo voy a hacer ahora? Ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Venga, vendemos lo que me sobra por aquí. Lo voy a vender rápido, ¿eh? No voy a pararme aquí a guardar prácticamente nada. Venga, soltamos por aquí material. Soltamos por aquí otro poco. Y la estatua de la perfección... De momento la voy a poner aquí. ¿Vale? El búho, pues, se vendrá aquí. La estatua de la perfección viene aquí. Mañana disfrutaremos de ella. Vale, esto... Como si no hubiese visto nada, chicos. Demasiadas cosas y poco tiempo. Vale. Bien. Bien, muy bien. Estoy pensando... Que vamos a regalar queso por ahí. Al que me encuentre. De los que tenemos que darle regalos, al que me encuentre... Le regalo queso. Tampoco voy a ir buscando a todo el mundo... Con el que me quiero encontrar ahí a posta. Buen chico, Dusty. Puede que seas el único de por aquí que me entiende. Nadie más ha visto lo mismo que tú y yo. ¿Qué es lo mismo que tú y yo? ¿Qué es lo mismo que tú y yo? ¿Qué es lo mismo que tú y yo? ¿Me has oído? Sí, lo he oído todo. No me gusta mucho hablar de ello, pero te lo explicaré. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vivo con mis abuelos? Verás, mi padre no era un hombre decente. Él, bueno, nos arruinó la vida a mi madre y a mí. Se pasaba la mitad del tiempo fuera de casa y la otra mitad bebiendo toda la noche y diciéndome que un inútil como yo nunca llegaría a ser nadie. Creo que me tenía manía por el hecho de ser joven. Estaba amargado porque desperdició su juventud y no llegó a ser nada en la vida. Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo. A saber lo que se le pasaba por la cabeza. Un día se marchó de casa y poco después mi madre falleció por culpa de una enfermedad. No tuve más remedio que mudarme con mis abuelos. Parece que puedo confiar en ti. Por eso te cuento todo esto, Surbilina Junior. No quiero tu compasión, ¿eh? Si mi pasado tiene algo bueno, es que me ha hecho fuerte. Bueno, deja que te enseñe de lo que es capaz Dusty por un bistec a la brasa. Mira cómo batea. Creo que el bistec le gusta tanto como a mí. Gente, no sabía qué voz ponerle a Alex. Perdonad al que no le haya gustado y seguimos. Son mis cosas. Hay que quererme como soy, chicos. Tengo mis cositas. Vale. Harvey, 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 Harvey. Te traigo Harvey. Un quesito. Seguro que esto es bueno para la salud. ¡Oh! 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 No le ha gustado. Penny, 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 penny. Gracias. De nada. Vale, vamos a ver. Compra de semillas, compra de semillas. Queso para... Bueno, a Pierre le vamos a dar aceite. Que ya sabemos la colección que tiene ahí en la estantería. Y le será útil. A ver. ¿Qué plantamos? ¿Qué plantamos? ¿Qué plantamos? ¿Deberíamos plantar fresas? Sería lo más rentable. Por supuesto. ¿Vale? La respuesta es que sí. Lo hacemos. Y no le compro nada a este pringao. ¿Cuánto necesitamos? Ciento y pico de esto, ¿no? Vamos a comprar 200. Por asegurar. Y... Y... Hierba, chicos. Es verdad. Esto es muy importante para los animales ahora mismo, gente. Es lo que nos va a dar el sustento. ¿Y qué más podemos comprar? El arroz me da un poco igual. Nueve. ¿Qué estaría bien plantar? Fresas, chicos. Fresas. Voy a intentarlo, ¿eh? Lo voy a intentar. Voy a intentar que sean fresas lo que plantemos. No tengo semilladoras aquí. Y soy consciente de ello, ¿vale? Lo sé. Lo sé, lo sé. Es un regalo muy bonito. Muchas gracias. Soy muy consciente de lo que pasa, ¿eh? No os preocupéis. De hecho, hoy pasando de esto. ¿Qué hay aquí? Regalos para George. Una docena de puerros deberían funcionar. Es su comida favorita. Aceptamos, chicos. Aceptamos. Una docena de puerros. Sí, 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 sí. Esto me interesa. Vale, el azada. Regalo a Clint. Y nos vamos. Azada de iridio. Regalito para Clint. Eso, me preocuparé de eso mañana o pasado. Podemos hacerlo de varias formas, ¿vale? Y vamos por aquí. Le vamos a dar al enano esto. Venga. Chicos, voy a contrarreloj, ¿eh? No nos sobra el tiempo para nada. Pero quiero dejar bastante bien preparado todo esto. Vamos hacia afuera. Hay que ver a Robin. Chicos, es algo totalmente necesario. Y bueno, ya que vemos a Robin y ya que hemos gastado todo el dinero que teníamos que gastar con el cambio de estación, vamos a hacerle a Robin un encargo, ¿vale? La azada de iridio iría aquí. Vamos a hacerle a Robin un encargo. Quiero comprar. Eso es lo primero. Necesitamos piedra. O sea, madera, mucha madera. Vale. Y ahora, mejorame la casa. Sí. Y ahora, madera lo que quede, ¿eh? ¿Me quedo sin blanca? Pues sin blanca que nos quedamos. Me da igual. 534. Volvemos a casa. Y ya tengo, en principio, todo lo que yo necesitaba. Y lo primero de todo va a ser echarle de comer aquí a los animales, ¿eh? Esto es muy importante porque si no vamos a quedarnos sin absolutamente nada, ¿eh? O sea, se van a enfadar. Y eso les va a sentar bastante mal. Vale. De momento, os quedáis así, ¿vale? La azada de iridio la necesitábamos. Así que era totalmente necesario hacer esto. Vale. Eso no hacía falta. A ver cómo nos apañamos, chicos. ¡Me he equivocado, gente! La que acabo de liar. A ver, chicos, que me organice. Tendríamos que ir... ...pillando. Necesitamos refuerzos, chicos. Semilladoras. ¿Qué necesito? Carbón. 10 de carbón y tengo 9. ¡Ostras! Chicos... ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¿Cómo arreglo esto? ¡Vámonos! ¿Me dará tiempo de llegar a la playa? Me tendría que haber comido una anguila picante. Creo que no me da tiempo, chicos. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡El evento! Casi se me olvida. Bueno, por lo menos... No hay mal que por bien no venga, ¿eh? Dadme un segundito que me están llamando por teléfono, ¿vale? Vale. Vale. Me han llamado y han colgado. Perfecto. ¡Survina Junior! ¡Aquí estás! Vale, pues voy a presentar mis obras. ¡Deseame suerte! ¡Ojo! Mirad quién está aquí, ¿eh? Fijaos. ¡Hola a todos! Gracias por venir a mi exposición de arte. ¡Aquí está! Como algunos ya sabéis, vine a este pueblo porque quería buscar la inspiración en un hermoso entorno. ¡Aquí está! Ahora siento que este es mi hogar. Bueno, os voy a presentar mis escultor. Bueno, os voy a presentar mis esculturas. Esta todavía no tiene nombre. Empezó como un ejercicio de anatomía humana, pero al final la terminé. Su expresión es ambigua, aposta. Está avergonzada, alegre, sufre. Seréis vosotros quienes lo decidan. Esta se llama Vacío Postdimensional. Representa la frontera de la imaginación humana. Pude ver claramente su contorno y su color en un estado de trance. Ah, esta la llamo Cabezas de Huevo. Quería crear una estatua humanoide animatrónica para jugar con la habilidad del espectador a atribuir personalidad a una entidad física. Sí, bueno, vale. Y la última se llama Escultura de Madera 3. Es un homenaje a mi material favorito para esculpir la madera. Bueno, esas son mis esculturas. Oh, una última cosa. Quisiera dar las gracias a Surbelina Junior, alguien muy especial para mí. Ella me dio la idea de hacer esta exposición y el valor para llevarla a cabo. Sé que es una cursi, pero es la verdad. ¡Qué orgullosos estamos de ti, Lea! ¡Los acontecimientos como este dan vida a nuestro pueblo! ¡Genial! Me encanta tu arte, Lea. Vacío Postdimensional es mi preferida. Un gran uso de la madera. Gracias por hacer esto. Gracias a todos. Que empiece la subasta de estas maravillosas obras de arte. Una maravillosa adquisición para la casa. Aquí no ha pasado nada, chicos. He oído 5000G por la de color rosa. ¡Ojo! Mirad quién está aquí. Adquisición. Lo sé decir. ¿Vale, chicos? Solo me hacía algo ahí. Bueno, gente. He estado pensando que no nos da tiempo porque son menos 20. Es absurdo que perdamos el tiempo. Estaba pensando en ir a la isla para pillar las semilladoras que hay allí. Y no. Eso no es una opción. La opción más sencilla ahora mismo. Aparte de guardar todo lo que me sobra aquí. ¿Vale? La opción más sencilla ahora mismo. Un momento. Que termine de colocar las cosas. Es fabricar carbón, chicos. Así que he guardado la madera. La volvemos a pillar y fabricamos nuestro propio carbón. Y ya está. ¿Que va a tardar un rato? Sí. Pero tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Yo creo que con conseguir una semilladora podemos ir apañándonos. Y mientras tanto voy a seguir haciendo los cultivos. Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema, chicos. O sea, el problema es la hora. No va a dar tiempo a que hagamos tantas semillas solo con una semilladora. ¿Vale? Ese es el gran problema. Bueno, a ver. Tendremos que seguir otro día, ¿vale? Plantando cosas. Es lo que hay. Me da mucha rabia cuando me pasa esto con las casillas, ¿eh? Pierdo yo las casillas, de hecho. A ver, si tuviese un tótem de viaje rápido, a lo mejor podríamos haber hecho algo. Pero tampoco lo tengo, ¿eh? Vale, bueno, por lo menos... Interesante. Berenjena es de otoño. Vale, vale, vale. O sea, lo que tenemos aquí de sobra es de otoño. Básicamente no sirve para nada. Perfecto. Vámonos, chicos. No tengo ningún colmillo guardado aquí, ¿verdad? Es que eso sería la leche. Pero va a ser que no. Va a ser que no, chicos. Es que tengo nueve de carbón. El problema es que necesitamos diez para cada semilladora. Es muchísimo. Si tuviésemos más máquinas de hacer carbón, podría hacerlo. Pero tampoco os creáis que es tan fácil, ¿eh? Claro, porque ahora me faltan... Fijaos. Siete de carbón. Eso no me da tiempo, gente. Es imposible. Y bueno, las fresas las tenemos aquí. Tengo doce, nada más. Teníamos que haber comprado semillas, chicos. De todas formas, nuestra economía no depende de esto ya. Pero bueno, me habría gustado haberlo dejado preparado, ¿vale? Me habría gustado mucho. Qué pena, chicos. Qué pena. A lo que me dé tiempo, me dio. Por eso no he puesto el acelerador en todo, ¿vale? Teníamos que haber tenido aquí las semilladoras o haberlo pensado antes y haberlo preparado. Es que es una lástima, chicos. Pero no tengo para hacer suficiente carbón. El carbón estará hecho ya. Me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar y voy a volver a ver si, por un casual, nos diese tiempo a hacer dos semilladoras y por lo menos procesar todas las fresas que tengo aquí. No sé si tengo alguna más aquí guardada. No. Qué va, gente. Vale, el carbón se hace rápido, ¿eh? Me gusta la forma de ordenar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso que no lo tengo ordenado, ¿eh? Todavía. Todavía no lo tengo ordenado del todo. Así que, bueno, vamos a esperar aquí a que salga la tanda de carbón, ¿vale? Y, a ver, mientras tanto, pues en vez de perder el tiempo, podemos hacer esto de aquí. Y ahora, en cuanto termine, pues recojo el carbón, chicos. No hay más. Vale. Con esto ya, yo creo que vamos bien. Para hacernos otra. A ver, yo creo que más ya sería abusar, ¿vale? Con un par de ellas, chicos, yo creo que me apaño. Un par de ellas. Un par de semilladoras. Lo malo es que son las doce. O sea, las once ya. Pero, bueno. También solo tengo nueve, ¿eh? Nueve fresas. Yo pensaba que tenía muchas más y tengo muy pocas. Muy poquitas. Pensaba que tenía muchísimas más. Yo pensaba, treinta. Tengo treinta fresas o por ahí. ¿Qué va, gente? Puede parecer una tontería lo de haber estado esperando a tener la semilladora. Pero ahora nos estamos ahorrando tiempo. Igual con una solo no nos habría dado tiempo, ¿eh? Eso lo podéis tener casi, casi, casi seguro. Por lo menos que hagamos esta zona, ¿vale? Me quedan tres solo. O sea que me da tiempo a trabajar con estas fresas. El resto ya se verá. Pero bueno, por lo menos hacemos un minicultivo de fresas. Un minicultivo, sí. Hombre, más grande que lo que podrías hacerte en la primavera es, ¿eh? Y encima con fertilizante de acelerador deluxe, ¿eh? Vale, si me da dos, estaría genial. Con dos estaría yo muy contento. Si me da una, no. Pero dos, me da una, chicos, ¿veis? Si es que... No sé para qué hablo, no sé para qué hablo. No sé para qué hablo. Bueno, ahí tenemos ya nuestro cultivo preparado. Ya para mañana sería lo ideal hacernos con más cultivos. Ya los vamos a comprar donde pierde y listo. Aunque no los pongamos el día uno de la primavera, los pondremos el día dos. Y bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Aquí terminó también el directo. Este directo fue un poquito más corto que los otros. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao.